Música Casi 6 de la tarde, son las 5 en verdad estoy en octavo, no me pude ir a Valparaíso Si, yo había dicho que me iba a Valparaíso temprano, fue imposible, tengo un problema acuático Resulta que el jueves, cuando viajé a Santiago por primera vez, tuve que ir a la red, no sé si se acuerdan, si, fui a la red, ya, fui a grabar una entrevista de la Ale Valle Y ayer por la noche estaba revisando mi computador mientras estaba editando el video de hoy Y me doy cuenta de que había borrado los videos de ese día, lo que pasa es que cada vez que hago un video nuevo, borro todos los videos porque pesan demasiado El notebook recolecta diariamente alrededor de 40 gigas en videos, ¿cachai? Entonces si estoy guardando 40 gigas todos los días, el disco duro que es de un tera, como que va a explotar El punto es que mañana voy a tener que ir a la nueva entrada a la Ale Valle y un día me quedé en el tau para mañana, o sea, y un día me quedé en el tau para irme a Santiago en un rato He pasado el día aquí, total, estoy de vacaciones, estoy haciendo vlog, pero sigo en vacaciones Ahora vamos saliendo a la playa, hemos estado tratando los últimos 40 minutos de salir a la playa, todavía estoy esperando a los chiquillos Y se los presento, ¿no? Sofi, Flopi, Francisco, Roberto, Gabriel, Emilio ¿Cuál es tu problema? Es demasiado bonito acá Ayer lo dije hasta aburrerme, pero mirarás que tengo al tau y es demasiado bonito Mira la playa, es como blanquita Mira la playa, es como blanquita ¡Bien! 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 10 para las 8, abandonando el tau, vamos camino a San Antonio, nos vamos a juntar a ella con una amiga y con ella nos vamos a Santiago y un día sale Game of Thrones, así que quiero llegar a la casa, HBO, Game of Thrones Sí San Antonio ¡Salud! Centro de San Antonio Ahí está el mall No tengo idea, pero mirarás que vengo acá Me acuerdo que cuando jugaba acá en los Buti uno o dos, no me acuerdo si era uno o dos Me acuerdo que el Matías Catalán vi acá que era el NIT Fantasy Todo esto es cuando yo jugaba acá en los Buti Sí, han pasado mucho ahí Pero me acuerdo que el Matías vivía en San Antonio Es la primera vez que vengo en San Antonio Matías si estáis viendo esto es la primera vez que vengo en San Antonio Asumo que este es el centro de San Antonio porque... Sí, o sea, no puedo más que asumir que este es el centro de San Antonio Por favor, si este no es el centro de San Antonio, díganme dónde es el centro Porque en verdad no sé dónde puede ser su nueva acá O sea, mira, tienen como una placita acá y dice San Antonio O sea, probablemente no lo pueden leer acá, pero... San... Antonio San... Antonio Por favor, díganme qué del centro Hay un mall ahí Hay un banco ahí Otro banco ahí La competencia acá es cruda Y no es solo en los bancos, sino que también en las compañías telefónicas Hay un Entel ahí y hay un Claro ahí Como que cada vez más me estoy pareciendo a... Al Luisito, Ivancito Comunica, ¿qué te parece? ¿Qué vas, Seba? Hola, buenas tardes Voy a ir directo al grano Cuéntame Pertenezco a la comunidad terapéutica Chile sin drogas de Algarro No los quiero criticar, pero... La segunda es... En tres días que me pido un peto en la calle Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Hola! 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 ¡Voy buenos dias! 12, 10 de la madrugada, se acaba de descargar el último capítulo de Game of Thrones No llegué a verlo al horario estreno porque iba viajando Pero lo descargué por Torben, no hay subtitulo en español, lo voy a tener que ver con subtitulo en inglés, no hay problema Pero... ya, voy a instalar todo, quiero ver este capítulo lo antes posible esto lo vamos a hacer medio reacciones igual nunca he hecho un video estoy quedando ciego con la luz quiero ver el capítulo tranquilo y la única forma que tengo para hacerlo es no lo ian así lo vamos a hacer tipo reacciones voy a dejar la cámara ahí y yo voy a ver el capítulo un buen toto oh Ohhhh, bea idea. Ohhhh, es un sueño. Ohhhh, es un sueño.